Rosa María Ugarte lo que nosotros debemos buscar es que estos centros sean profesionalizados no nos olvidemos que tenemos más o menos una cantidad de un millón doscientos mil adictos a diferentes drogas, desde el alcohol, la marihuana, todos los derivados de la cocaína y que el Estado no es capaz de absorber, porque solamente a nivel de lo que son hospitales, clínicas del Estado como un millón doscientos mil un millón doscientos mil ciudadanos peruanos adictos adictos a estas diferentes drogas y el Estado ¿y estas drogas cuál es la que más atrapa a los consumidores? la que tiene mayor incidencia ahorita es el alcohol, seguida por la marihuana y después las drogas cocaínicas o sea puede ser pasta básica o el clorhidrato de cocaína exactamente ok, un millón doscientos mil es una cifra impactante bastante alta teniendo en cuenta que el Estado por lo menos tiene unas quinientas, setecientas camas para atender a estas personas entonces vemos que el resto donde se atiende entonces estos centros de atención son necesarios a través de lo que es este esfuerzo privado lo importante acá es que sean entidades profesionalizadas y interdisciplinarios o sea que tenga un pool de profesionales de diversas áreas ¿no? porque eso te iba a preguntar, Rosa María ¿quién reglamenta esto? el 23 de julio supuestamente le dicen por el interno que se dio la reglamentación ya de cómo deben funcionar los centros terapéuticos o los centros de rehabilitación esta reglamentación al parecer es letra muerta bueno, supuestamente se dio la norma lo que falta es la reglamentación el encargado es el Ministerio de Salud que tiene que dar esa reglamentación han habido reuniones para ver los criterios mínimos de atención que deben tener justamente estos centros de atención pero efectivamente todavía no se ha dado la reglamentación debida que es a la que tienen que atenerse los diversos centros de atención por ejemplo, ¿hay un padrón de centros de rehabilitación debidamente reconocidos por el MINSA? lo que ha hecho debida es que ha hecho justamente un registro ¿debida ha hecho esto? sí, y ese registro está más o menos en 240, 260 a nivel nacional de los cuales un 20% está debidamente formalizado muy bien, tenemos una llamada Pedro, su pregunta por favor para Rosa María Ugarte especialista en tema de drogas de cedro doctora, buenos días buenos días una consulta me refiero a un familiar que él se ha visto, creo que a la marihuana y en repetidas tiene un hijo de 7 años que le ha visto fumando marihuana y bueno, el alcohol también ¿qué podríamos hacer en este caso? bueno, definitivamente no es un buen ejemplo el hecho que vea consumiendo no nos olvidemos que una de las formas justamente de iniciarse en el consumo y a esas edades es ese modelado el ver que de forma normal se consume entonces el chico puede tomarlo de esa manera que está bien, que es natural y yo en algún momento lo puedo también hacer no expongamos a los chicos a este humo de la marihuana él puede tener en algún momento algún tipo de síntoma respecto a eso pero la marihuana tiene más poder cancerígeno entonces estamos exponiendo también igual que el cigarrillo normal está aspirando este humo que puede ser dañino para la salud de este niñito entonces tenemos totalmente que evitar desterrar este tipo de ejemplos y que esté presente este niño cuando está fumando una persona porque está aspirando y nos contaba ahora uno de los dos entrevistados que tuvimos Gilma Rosales él es padre de uno de los fallecidos en este lamentable hecho que se dio en San Juan Joel Rosales él, el padre, era consumidor de pasta básica y dice que este chico a los 11 años incluso lo veía a él tirado inconsciente en el peor momento de su consumo y que evidentemente él terminó yendo también por ese camino así es que realmente lo que lleva a la adicción son múltiples causas hay varias pero entre ellas si vemos que eso es parte de su vida no diaria en algún momento lo incorpora también a su vivir claro, no hay que exponer a los niños a los vicios de los adultos no hay que tenerlos pero ciertamente no hay que exponer a los niños, a los hijos a lo que hacen los adultos así es o sea, tenemos que con el ejemplo protegerlos no decir solamente con la palabra exacto soy la llamada para Rosa María Ugarte hola, buenos días doctora buenos días mi pregunta es quisiera saber doctora ¿qué puede hacer con mi hijo que tiene 39 años y tiene toda una vida de adicción más o menos 20 años consecutivamente lo he internado en los herentes centros pero el siguiente recado se escapa y continúa con eso bueno ¿qué tipo de adicción tiene? ¿qué puede hacer? soy la ¿qué tipo de adicción tiene? él tiene desde que empezó a consumir su marihuana luego mixto luego pastillas y ese maricón o sea, es una persona que se droga y se despliega alcohólico también y no se desesperaba y no sé qué hacer quisiera que la doctora por favor me dé algún alcance y qué puedo hacer ¿no? y también sobre si hay alguna que quiero digo que él pueda de repente ir a controlar la candidatura también no sé por favor doctora sí, definitivamente que cuando una persona entra a la adicción va a tener que tener muchísimo cuidado a lo largo de toda su vida ya es algo que lo tiene ahí y va a tener que siempre estar motivado a que eso que no esté en consumo ¿no? entonces es un esfuerzo permanente y en ese esfuerzo hay que apoyarlo ¿no? entonces sí es importante que tenga un tratamiento un seguimiento a lo largo de su vida haya realmente un profesional que esté atrás de esa persona ¿no? me comenta que ha estado internado en varias ocasiones lo importante ahí de repente es revisar dónde ¿no? porque como mencionaba anteriormente lo importante es que este centro de atención sea un centro donde brinde todas las posibilidades de tener profesionales expertos en diferentes áreas ¿no? no solamente es el médico sino también hay un psicólogo en fin entonces tenemos que tener la garantía de que estén todos estos profesionales presentes para que puedan ayudarlo ¿no? yo le recomendaría en todo caso usted puede llamar al lugar de Escuchen Cedro donde tenemos un pool de profesionales ¿tiene usted el número para ponerlo en pantalla? sí recomendarlo sí 4456665 y inclusive si ustedes entran a la página web pueden acceder chatear con un terapeuta y le puede sugerir desde dónde hay centros adecuados ¿no? que están reconocidos profesionalizados le puede dar también indicaciones a la familia de qué hacer ¿no? y hacer toda una historia y ver qué ha fallado en eso y darle las mejores recomendaciones porque muchas veces este fanatismo religioso por más bien intencionado que esté Rosa María finalmente tiene un tipo de terapia que es sorprendente ¿no? y poco profesional ahora por ejemplo este chico que ha estado adentro que es un sobreviviente de la tragedia nos decía que entraban a este centro ¿no? y durante tres días le decían ya acuéstate ponte tus sandalias tu short y acuéstate durante tres días hasta que se te pase pero eso no es una forma adecuada de tratar el síndrome de abstinencia tremendo que deben padecer en esos tres días y solo con la oración a Cristo creo que no es suficiente definitivamente que no ¿no? puede ser digamos un aliado si la persona es muy creyente ¿no? si es que le hace bien sí, tener la fe y eso también lo va a ayudar va a ser un apoyo que lo va a sacar adelante y seguir con los pasos que requiere de una manera más científica más profesional pero eso es algo personal es algo personal ¿no? no debiera ser el fundamento propio de la terapia el fundamento no el fundamento tiene que haber algún tipo de medicina para desintoxicar definitivamente para lograr de que salga ¿no? en principio de este síndrome de abstinencia y todo el conjunto de síntomas que eso significa tiene que tener una intervención médica si no va a ser ¿cómo es el tratamiento médico para desintoxicar a una persona? bueno en principio con tan fuerte síndrome de abstinencia que deben padecer básicamente farmacológico ¿no? le dan una serie de medicamentos y esto con ansiedad ansiolíticos tranquilizantes así es hasta restablecer digamos la situación normal de lo que es el cerebro ¿no? porque tengamos en cuenta que ha sido alterado ¿no? ya se como que se un poco se modificó de acuerdo a las drogas que ha ingerido ¿no? entonces hay que restablecer los neurotransmisores de la dopamina ¿cómo se restablece el regular funcionamiento cerebral el metabolismo cerebral en cuanto a los neurotransmisores? ¿qué tipo de medicina se da para eso? simplemente es evitar ¿no? de que la droga siga actuando en el cerebro y solito el cuerpo se restablece así es ¿no? entonces los medicamentos van a solamente lo que sería la parte de aliviar los síntomas ¿no? para ti esto es imprescindible tiene que ser porque si no es difícil que esto lo logren ¿no? probablemente él pueda nuevamente seguir en esa situación de querer ingerir la droga ¿no? entonces es más complejo si lo puede hacer podría de repente hacerlo pero complica la situación ¿no? en el ministerio de salud pues o en de vida no se sabe bien pues quien está regulando esto deberían considerar pues todas estas cosas ¿no? y escuchar las recomendaciones de ustedes ahora la jefa de vida viene también de una experiencia en cero ella sabe muy bien cómo es este tema de prevención y tratar de impedir que se diseminen por todas las ciudades estas comunidades teletáuticas que tienen estos métodos que realmente son son pocos científicos y para evitar este tipo de descontrol ¿no? sí efectivamente ¿no? bueno y acá la municipalidad tiene también un rol importantísimo y debería tener un rol mucho más activo ¿no? de controlar ¿no? los sitios y dar todas las garantías del caso y las seguridades ¿no? porque en el caso que hemos visto definitivamente era un lugar muy pequeño no había ni siquiera extinguidor entonces cosas mínimas de que cualquier ¿no? este comercio clínica etcétera ahora tiene que tener ¿no? este mínimas 150 centros es la portada del diario del comercio hoy 150 centros de rehabilitación informales en Lima una cifra realmente alarmante cero fiscalización en este tema gracias vamos con una siguiente llamada Yulisa buenos días sus preguntas para Rosa María Ugarte especialista de cero buenos días hace un año mi hija vino de España nos contó que él consumía marihuana y que era normal porque era como un cigarrillo no pensábamos que era tan importante ahora que está acá en Perú él vive con mi cuñada ella nos cuenta que ya han encontrado marihuana inclusive lo han visto drogado y este para con con drogadictos entonces yo le pregunto a mi esposo que si para él es que es normal que él esté haciendo todo esto pues no pero él dice que hablaba con mi hija y él le cuenta que no que nomás es un piteo que solamente pitean y para mí yo pienso que es muy peligroso ¿qué me dicen si es cierto que él ya se está drogando ¿qué debemos hacer? bueno sí definitivamente no nos olvidemos que la marihuana este es una de las drogas con las cuales droga ilegal que está mayormente consumida y generalmente la juventud lo ve como que es normal que no hace daño y definitivamente que no que no es así hemos visto en el caso anterior que nos estaba consultando es que empiezan con una droga pero siguen con otras más hay una cadena entonces se va enganchando en la adicción no sabemos cuáles son digamos las diferentes características que tiene este chico en el ambiente familiar que lo rodea pero dependiendo también de muchos de estos factores puede entrar ya en una adicción entonces hay que tener muchísimo cuidado no sabemos quién podría porque también hay un factor genético que predispone a que se enganchen en la droga y es como jugarse una ruleta rusa no sabemos quién puede tener esa predisposición aparte de los múltiples condicionantes que estén jugando alrededor para que esa persona pueda seguir enganchada a la droga muy bien y vamos a poner en pantalla el número 44566665 445746 esta es la central telefónica del CEDRO donde se puede acudir para cualquier tipo de consejo a propósito de centros de rehabilitación adecuados es especialmente un espacio donde se da este tipo de información se atiende familiares que tienen problemas con algún miembro y que esté consumiendo y se les da una orientación como proceder qué hacer en fin cuáles son los centros profesionalizados cuál sería la mejor digamos terapia para esa persona en fin damos toda la información y orientación que requiere las personas que estén pasando por este problema ahora hablabas de la marihuana y mira Brad Pitt confesó que fue adicto a la marihuana dice que a fines de los años 90 consumía muchísimo y se dio cuenta de que estaba atrapado en una gran depresión y que por eso fumaba tanta marihuana y dice que realmente se había vuelto adicto a la marihuana es decir la marihuana es una droga también solamente adictiva si es una droga como cualquiera el alcohol la pasta básica la cocaína no es una droga romántica como protegen los hippies y los rastas efectivamente ese es el halo con el cual se les ha cubierto pero realmente tenemos que tener en cuenta que cualquier droga es peligrosa porque lleva una cadena de repente dice no ya esto de acá ya lo consumí ya sé cómo es entonces entro a otra y así va no esté escalando hacia otro tipo de droga generalmente un adicto es adicto a varias drogas van escalando hacia otras ok bueno Rosa María te agradezco muchísimo por el sano consejo que nos ha pasado el día de hoy ya lo saben hay que tener muchísimo cuidado en donde se acude para el apoyo en un tema tan delicado como la rehabilitación tienen en pantalla los números de cedro oriéntense bien y dense cuenta y tengan presente que hay 150 centros de rehabilitación ilegales que no tienen ningún tipo de aprobación estatal ni municipal en donde podría suceder una tragedia como la que vivimos en San Juan de Lurigancho el sábado pasado gracias Rosa gracias